Déjala que es muy grande el mundo y siempre hay un nuevo amor Déjala y tu triste amargura otros labios borrarán Ella solo fue una aventura y como ella muchas hay Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Cuando se quiere, se quiere Así lo dice un refrán Cuando una mujer ya no quiere No se debe de obligar Esto le sirve de experiencia Al que no quiera dejar Que el corazón se divierta Sin entregarlo jamás Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 que el corazón no desespere Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 que el corazón no desespere Ay, 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 vamos Uh, 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 uh Gracias.